Muy buenas noches, no creí que fuera tan extenso, pero le agradezco a Willy su presentación. Una vez en Brasil en una conferencia se presentó un currículum así más o menos, y no se me olvida que el doctor Edgar Fernando Hernández Mazariegos, que todos le decimos cariñosamente el SOPE, creo que algunos lo conocen, se molestó mucho en esa actividad, porque cuando lo presentaron solo dijeron, el doctor Edgar Fernando Hernández Mazariegos, profesor de la Universidad de San Carlos. Entonces, con ustedes la conferencia tal. Yo su conferencia al final voy a reclamar que por qué le pidieron tanto y solo dijeron eso. Porque como dijo el doctor Guillermo Chávez Mesa, que en Brasil el ser docente universitario era lo máximo que uno podía alcanzar en ese país. Era como un dios. Y entonces era suficiente decir que era profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así de que, Willy, creo que ya me robaste hace un par de minutos, pero es un tema fascinante el dolor abdominal. Ya en algunas ediciones antiguas de Cecil, la 18 que leímos, ya van por la 37 creo yo, decía algunos de que el abdomen pues sigue siendo la tumba del médico. Lo repetía mucho nuestro maestro Alfonso Sáenz, Alegría, en todas las sesiones del Departamento de Medicina Interna en el San Juan de Dios. Así de que cuando me invitaron, yo dije, bueno, ¿de qué les hablo? Asumiendo el nivel que tenemos, porque obviamente no es para un nivel de estudiante de medicina de último año o residencia. Entonces, traté de poner algunos aspectos selectos, porque realmente son importantes en el manejo del dolor abdominal agudo. Y aquí me faltó algo, estaba en la, no lo pusieron, pero sí estaba en el título, en el dolor abdominal agudo no quirúrgico. Ese es el tema que nos toca desarrollar. Muchas veces le quitamos a los cirujanos de las manos algunos abdómenes que innecesariamente a veces paran en el quirófano. Pero a veces es mejor ver y no esperar una catástrofe abdominal. Así de que, vamos a la, ya saben, el padre de la medicina interna, Sir William Osler, por cierto, es el día del internista en Guatemala, el día de Sir William Osler en julio. Él decía que la medicina es una ciencia incierta y un arte de probabilidad. El dolor abdominal es un problema incierto, donde la probabilidad es componente importante del manejo. Entonces, muchas veces nos basamos en el dolor abdominal en mucho, mucho, mucha semiología. El Congreso Nacional de Medicina del Colegio de Médicos Cirujanos tiene un enfoque muy bonito, ojalá todos podamos asistir, porque es sobre los avances de la tecnología. Y que realmente a mí me preocupa mucho, porque hay una emergencia, mis residentes o los estudiantes, por cualquier situación en la emergencia, llegan inmediatamente, sin examinar al paciente, a pedir resonancia, tomografía del cuello, tomografía del cráneo, tomografía del tórax. Y yo les digo, ya lo examinaste. Y a veces eso no sucede. Entonces, esa parte importante que yo le he llamado, la clínica en riesgo de extinción. Porque ya prácticamente nos estamos materializando y dependiendo mucho de la tecnología. Es buena. Pero creo que nosotros los clínicos debemos de ir siendo clínicos. Ese contacto importante que debemos de tener. Actualmente, como todo, ya no se habla del abdomen agudo, quirúrgico, no quirúrgico, sino ahora el abdomen agudo se está enfocando como un síndrome. Ustedes saben que un síndrome es un conjunto de síntomas y signos. Y el síndrome, en una clasificación que aparece, pues ya lo consideran el síndrome que cumple con estas tres... Con esas tres categorías, ¿verdad? Es un síndrome del dolor abdominal agudo. ¿Por qué? Porque no solo es el dolor abdominal agudo, sino también a nivel del abdomen va a producir trastornos especiales en el tránsito digestivo y también una repercusión en el estado general sistémico. El paciente agudamente está enfermo. Y nosotros no nos debemos de confiar porque ese paciente, teniendo las tres características, nosotros podemos decir que ese paciente, pues obviamente habrá que ponerle atención. Aquí tenemos también algunos errores en el razonamiento clínico. Dice, la mayoría de los errores son debidos a incompetencia o desconocimiento, no son debidos, sino a la fragilidad del pensamiento humano bajo condiciones de complejidad, duda o presión de tiempo. Los clínicos tienden a adoptar con menos frecuencia, estoy hablando de todos los clínicos, ideas nuevas que abandonar las ideas viejas. Todo dolor en la fosa ilíaca, signo de Macburney, ¿dónde no dice que eso es un apendicitis? Pero puede ser también otra patología intraudominal, un ovario quístico roto, un síndrome intermenstrual, puede ser un ureter, cálculo enclavado en tercio medio del ureter, puede ser cualquier otra situación que nos puede estar marcando una situación, es para la computadora que tengo que apuntar, ya me di cuenta. En el abdomen agudo, algunos estudios de necropsia especialmente, podemos cometer o hemos cometido muchas veces según esta referencia, un error diagnóstico entre el 10 al 20%. En un 25% casos problemas no diagnosticados. ¿Y cuál es el error? Pues muchas veces en el razonamiento clínico. Se ha encontrado también que la muerte en hallazgos de necropsias se debe muchas veces a incapacidad en un 25%. Esa incapacidad no es humana, generalmente es institucional como sucede en nuestros grandes hospitales. Entonces, casos 75% muchas veces prevenibles. Es parte de la historia clínica que también nosotros lo vamos a ver adelante, de que no tomamos algunos puntos relevantes dentro de ese interrogatorio. Menos del 10% de los clínicos, los internistas, los emergentólogos, los que manejan el dolor abdominal, aceptan errores de diagnóstico en el último año. Eso es típico, es característico, es un dolor en la fosa ilíaca derecha, no lo ausculto, no se dio cuenta que el paciente sudaba, que tenía fiebre, que era una neumonía en la base del pulmón derecho. La mayoría de los clínicos mantienen su diagnóstico a pesar de opiniones contarias de colegas y exámenes. Eso nos ha pasado mucho en las emergencias, cuando los enfrentamientos que se dan, especialmente en el dolor abdominal agudo, entre cirujanos, internistas y algunos obstetras, porque también nosotros miramos el dolor abdominal en la mujer embarazada o en la ginecológica. Y entonces, generalmente no se cambia la opinión. 40% de diagnósticos apreciados como correctos por el clínico, fueron erróneos en la necropsia, como lo vimos en la misma referencia anterior y en esta otra referencia que encontré, con estos mismos datos. ¿Cuáles son las explicaciones más comunes que uno encuentra en los errores? Nunca se cruzó por mi mente. Un cálculo greteral, una lapa en blanco. Puse mucha atención en un simple hallazgo. No escuché suficiente al paciente. Tenía prisa y no sabía suficiente y fue influenciado por un caso previo. La ley de las series. Lo miramos nosotros. Entonces, cada caso hemos aprendido que es un caso totalmente individualizado y muchas veces por estos mismos errores, nosotros cometemos diagnósticos erróneos. Y en el mapa mental que nosotros hacemos en una sala de urgencias o al ver un paciente de este tipo. ¿Cuál es el proceso mental? Ahí está la referencia también, pues, si alguien la quiere revisar. Adquirimos los datos, el examen físico, la historia clínica. Paciente que trabaja de mecánico, maneja radiadores, tiene un cólico, un dolor abdominal intenso, llega a la emergencia y no tenemos los antecedentes del examen físico. ¿Cuál es el mapa que yo estoy haciendo en ese momento mental? Bueno, puede ser un abdomen agudo no quirúrgico, porque él trabaja con plomo, contacto con plomo, puede ser una intoxicación aguda por plomo. La hemos tenido en la emergencia y entonces hacemos una representación clínica del examen físico, la historia clínica. Y entonces nosotros inmediatamente hacemos el link para plantear la posibilidad más cerca o cercana a lo que nosotros estamos viendo. Todos tenemos un CPU. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el link a la biblioteca y emitimos un diagnóstico presuntivo. Y obviamente tendremos en ese momento que llegar al otro proceso mental, que es la confirmación. Esta parte última es la que muchas veces no cumplimos. ¿Por qué? Porque no tenemos, aunque tenemos estudios, no tenemos una placa simple de abdomen, no hay una hematología, no podemos ver si hay signos famosos, se recuerdan ustedes, de Rosenthal, la disociación, glóbulos blancos, velocidad de sedimentación. No podemos ver todas las características que uno puede encontrar en el abdomen simple. Entonces, ¿qué predomina? La clínica. Tenemos que tomar una decisión clínica en ese momento, conjuntamente con el equipo que en este caso nuestro mejor aliado va a ser el cirujano. ¿Qué pasa si el dolor no es difuso, es mucho más localizado en la fósilíaca derecha? Entonces, igualmente hacemos una representación clínica, hacemos el link, pensamos en síndromes, luego nos vamos a la biblioteca mental y por supuesto el diagnóstico y lo confirmamos. No solamente es difuso el problema. Si yo tengo un dolor en la fósilíaca izquierda, exactamente voy a hacer el mismo link. El mismo doctor, la Biblia, le digo yo, por si ustedes lo pueden conseguir, es un libro de biblioteca de toda la vida. Lo pueden conseguir todavía en México, es el, se llama el abdomen, el abdomen agudo del doctor Zacarías Kopp. Lo que nosotros decimos es la Biblia del abdomen agudo y en México se consigue todavía. Y entonces nosotros vamos a tener que en estos pacientes confirmamos el diagnóstico porque cada área anatómica, si nosotros la sabemos perfectamente, podemos enfocar y fracasar menos en una posibilidad de diagnóstico. Les he puesto algunas diapositivas para que miren también como nosotros de fácil, sin tanta tecnología, por eso me encanta esta charla que la compartamos, porque sin tanta tecnología nosotros podemos llegar a un diagnóstico de certeza en alto porcentaje. En Kiché, en el congreso reciente pasado allá, di la charla que se llama de la semiología a la tecnología. Y le puse 50 allá, signos clínicos semiológicos a los médicos de Kiché e hicieron 50 diagnósticos, solo con ver el nombre. Entonces, ¿dónde está la tecnología? Tenemos que partir mucho nosotros de la parte clínica en este momento. Bueno, aquí están, hay modelos más complejos, aquí ya entran otros. Cuando los procesos son más complejos, más antiguos, pacientes de la tercera edad, ustedes saben que el comportamiento del dolor abdominal en el paciente de la tercera edad, o los que son más grandes que nosotros. Entonces, me gusta mucho la definición de viejo, que un amigo colombiano dijo, porque cuando, una vez yo iba entrando al hospital, yo iba con el doctor Julio Guirola, él ya tenía como 75, 80 años, yo lo iba a encontrar al parqueo, y vio al doctor Aragón, Aragón Quiñones, y me dice, mira vos, y ese viejito todavía viene a pasar visita. Entonces, yo dije, bueno, cierto, la definición, es viejo todo aquel individuo que tiene 20 años más que uno. Así no hay parado, porque para nosotros somos jóvenes, pero el viejo es el que sigue, está arriba. Y los que son jóvenes y tienen hijas quinceañeras, ya son viejos también, son patojos más que uno. ¿Verdad? Porque el novio dice, quítate que ahí viene el viejo, ¿verdad? Entonces, ya encontramos una serie de variantes en ese dolor abdominal. El paciente ya no tiene leucocitosis anormal. El paciente ya no tiene un abdomen en tabla, ya no tiene resistencia, no tiene signo de rebote, no tiene plumber, no tiene nada. Es un abdomen vencido. Entonces, esos son ya problemas del abdomen que nosotros vamos a ir encontrando, que son mucho, pero mucho más complejos en el paciente con dolor abdominal. Aquí está, miren ustedes, el paciente de la tercera edad, generalmente cuando uno lo interroga con un dolor abdominal, el paciente puede presentar confusión, sordera, secuelas de un evento cerebrovascular, tienen los cambios normales de la edad, el estoicismo, ¿verdad? Que mientras más viejos nos vamos volviendo, más fuerte nos queremos hacer al dolor. La mayoría somos estoicos. Y no es que tengamos un umbral del dolor mucho más grande. Nos aguantamos, ¿verdad? Más si somos de allá por el oriente, ¿verdad, Leticia? Entonces, y además, otros elementos que entran a batear, ¿verdad? En tercera edad, miren ustedes, la polifarmacia, uso de analgésicos, esteroideos, no inflamatorios, otra serie de medicamentos. Pacientes de la tercera edad que toman entre 8, 12 y hasta 16 medicamentos al día. Entonces, es importante que ya el patrón se va perdiendo del niño a la edad intermedia, a la edad adulta. Entonces, todos esos elementos nosotros los tenemos que tener en cuenta a la hora que nosotros pensemos en un abdomen agudo, que en un momento determinado puede ser, lo que a mí me toca, el día de hoy desarrollar un abdomen agudo no quirúrgico. Miren esto, a pesar de la catástrofe abdominal, el paciente se mira tranquilo, tiene una pancreatitis hemorrhagia, tiene una trombosis mesentérica y el paciente está tranquilo, a veces poco hipotenso. Entonces, miramos grandes catástrofes abdominales en pacientes mucho mayores que debemos de tener mucho cuidado. Son las triadas que algunos han dicho, traicioneras, ¿verdad? Porque uno va, en lo que va a ver los resultados y busca, el paciente cuando llega ya está en paro, está en shock o ya se fue. Son pacientes que le hemos de poner mucha atención. También, eso es lo que hablábamos, abdomen de vencidos. Aunque el paciente tenga peritonitis, no tiene ni rebote ni irritación peritoneal, aunque el sine qua non de esto es que si el paciente se perfora, ya tiene peritonitis, generalmente el dolor se alivia. Y uno se confía más, salvo que tenga la buena suerte que haga un plastrón apendicular y que eso permita hacer otro montón de cosas. Pero si el paciente entra con otras complicaciones, ¿verdad? Y obviamente no debemos olvidar que la apendicitis en menos del tercio, la tercera parte, tiene una presentación típica. Y las otras dos terceras partes que son, son atípicas. Generalmente el apéndice es una anatómica, yo tengo, conozco a un maestro, porque es maestro más, mucho más grande que nosotros. Y lo operaron en el hospital Rubén, documentado un apendicitis, un informe patológico. Y ocho años después vuelve a ser apendicitis. Le dice al gran maestro, grandulón, perdón, no sé si ya lo ubicaste, le dice al doctor McDonnell, yo te operé, yo te volvé el apéndice, hermano, esa es otra cosa. Pues le entraron con una incisión diferente y le encontraron otra apéndice. Doble. Problemas de tipo anatómico nos hacen abdómenes totalmente variantes. ¿Quiénes de ustedes no han visto apendicitis típica, pero tienen un apendicitis del lado izquierdo? Y aquí no hay nada. Apendicitis típica del lado contralateral, dice el doctor Cobb, Zacarías, Zacarías, Cobb, es diverticulitis, hasta no mostrarlo con Chai. Y eso no es quirúrgico. Entonces es importante que tomemos en cuenta mucho las variantes de orden anatómico. 54% de pacientes con apendicitis ingresaron con diagnóstico erróneo. No les puse la referencia. El 50% ya estaban perforados. Y el 25%, miren lo que les decía, retraso de cirugía, y el retraso se asoció a un 75% a perforación. Una adenitis mesentérica en un niño o una persona joven, simula el 100% una apendicitis aguda. ¿Y qué tiene que hacer el cirujano? Muchas veces el mismo doctor Cobb en su libro del abdomen dice, es preferible verlo y estar seguro que no va a tener después una catástrofe de índole abdominal. Entonces es importante que nosotros miremos que muchos de los retrasos que estamos teniendo en las emergencias, ustedes lo saben, es la saturación de pacientes. Nosotros allá en la emergencia a veces tenemos en espera 3, 4, 5 apendicitis con los cirujanos evaluados. Evaluados, o les cistitis, vesículas agudas, pacientes con enfermedad común y en agudo, pero llegan 5, 6, 7 o 12 baleados. Entonces, ¿qué pasa con los tiempos de espera de esa gente? Y de emergencia solo tenemos 2 quirófanos, aunque el hospital tenga 14. Entonces, los tiempos de espera muchas veces en los hospitales son la causa también que pueden incidir en un momento determinado a que el retraso pueda asociarse hasta un 75% a perforaciones apendiculares. Aquí tenemos, muchas veces, uno se discute mucho con el cirujano, un paciente que tuvo dolor epigásico del libro, dolor epigastralgia, periumbilical, se irradia la fosilíaca derecha, presenta el dolor a la mediodía cuando iba para su casa y llega a las 3 o 5 de la tarde que no se aguantó. Bueno, eso que es un cuadro típico apendicular, pero ¿qué pasa? Bueno, que se leo en hematología, ahora la moda de un ultrasonido, una tomografía abdominal, bueno, y a todo eso se va retrasando. Les quiero contar mi experiencia, la que les estoy contando. De pigastralgia al mediodía, a las 3 de la tarde le informé a mi familia y lo que tenía, a las 5 de la tarde me fui al hospital y me operaron el domingo a las 9 de la mañana. Fase supurativa. Un poco me muero porque me he echado unas cervejas antes y me dieron metronidazol y B, porque estaba ya en fase supurativa, me dieron, ¿verdad? El infectólogo cuando me dio, me dieron mi metro por los anaerobios más el medicamento que me dio con una quinolona, ciclometra. Pero yo no le había contado en la historia que me he echado las cervejas antes de que me diera el dolor. Ese efecto antabús, ¿verdad? 48, 72 horas, la gente no debe tomar antes, especialmente los ginecólogos. El paciente hay que interrogarlo que no haya tomado ningún midazólico o un alcohol, si uno va a dejar un midazólico. Y lo suspende y tiene que aguantarse 3 días más, aunque sea viernes. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Bueno, aquí hay algunos aforismos, también aquí está la publicación por si alguien la quiere revisar. La mejor medicina puede ser no hacer nada. Lo último que es importantísimo, trata al paciente, no a las estadísticas. Sucede muy común las consultas de corredor. O cuando ustedes miran al paciente, ya llegan con hematología. Y muchos se molestan, miren, yo no miro laboratorios, yo no miro informes, yo miro pacientes. Porque eso sucede. O que la estadística ya en el hospital San Juan de Dios dice que el 10% de las laparatomías exploradoras son laparatomías en blanco en apendicitos. Correcto, está bien. Pero la estadística, nosotros tenemos más datos históricos. En las estadísticas, y no necesariamente nos vamos a referir por un número. Y porque el dolor abdominal, como lo vamos a ver también, es una emergencia. La terapia funcionó bien en el último paciente, sigo haciendo lo mismo. No es cierto, cada persona es un mundo diferente. Dice que no hay una réplica igual en el mundo de nosotros, sino hasta cada 50 años aparece uno. Va a ser casi igual que yo. Mis colegas están satisfechos con esta droga, por eso la utilicé. Digo yo, ¿por qué le dejan ácido clavulánico, amoxicilina, a los problemas respiratorios, a los problemas intestinales, a los problemas urinarios? Independientemente de la edad del paciente. Como que todos tienen una experiencia y lo siguen utilizando, ¿no? Porque obviamente es como que la ley, la regla, la norma. Y eso es lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, cuando hay errores, uno dice al final, no fui lo suficientemente agresivo y entonces ahí es donde tienen las complicaciones. Entonces, no es tan importante en un momento determinado definir, aquí está la referencia también, aquí están las dos que les puse, entre el abdomen quirúrgico versus el abdomen no quirúrgico. Es importante que nosotros trabajemos de la mano con el equipo de la sala de urgencias o en este caso con el cirujano. Aquí hay algunas preguntas claves que nosotros siempre olvidamos. Nosotros hemos aprendido, creo que ustedes también, yo no sé quién lo inventó, si alguien lo sabe, pues que me lo diga o no lo diga. Nosotros siempre, siempre para el dolor abdominal usamos la famosa palabra de Alicia, ¿verdad? El Alicia, creo que se los puse en una diapositiva también, se aplica a cualquier dolor. Pero ahorita vamos a hacer esto y después les pongo la Alicia para que lo miremos. El inicio del dolor, ¿cuándo se inició? ¿Qué estaba haciendo? ¿Fue de repentino? ¿Qué lo desencadenó? ¿Dónde tiene? En este momento está en el mismo lugar, se irradió. ¿Cómo es el dolor? ¿Lo tiró a la cama? ¿Es tipo espasmódico, tipo cólico? ¿Qué lo agrava o alivia? ¿Una posición? ¿Es una pancreatitis, por ejemplo? ¿Hacia dónde se va? Y obviamente tener muy, pero muy en cuenta la edad, como lo hemos dicho siempre, y el dolor abdominal en la mujer, es donde fue descrito como la tumba del médico. Ustedes saben que en la parte anatómica en la mujer tenemos de todo, más en la fosilíaca derecha. Ahí está el ciego, está el apéndice, está el ureter, está la trompa, está el ovario. Tiene la posición uterina. Entonces, hay tantas cosas. Está la vejiga también, ¿verdad? El ureter en la unión. Entonces, hay tantas cosas que nosotros debemos de tener en cuenta cuando estemos interrogados. ¿Ha pasado esto antes? ¿Cuáles son sus síntomas concomitantes? ¿Tiene náuseas? ¿Tiene vómitos? ¿Está asociado con alcohol o drogas? Especialmente el tipo de alcohol tiene que ver mucho con pancreatitis edematosa. ¿Cuántas personas también no han tomado alcohol metílico? ¿Cuarteadito? O mi paciente quedó con intoxicación aguda por etilenglicol, líquido de frenos. Fíjense que le sobró frenos cuando estaba haciendo su cambio de carro, de vehículo. Y lo que le quedó, le echó un envase de cerveza. Y cuando él estaba tomando y estaba ya algo que andaba viendo pajaritos, vio el envase y se lo tomó. Insuficiencia renal aguda. El líquido de frenos es etilenglicol, oxaluria. Y entonces, obviamente. ¿Y saben cuál es el antídoto? Etanol. Volverlo a poner, ¿verdad? Entonces aquí tenemos si hay historia de cirugía previa, ¿verdad? Adherencias. Si ese paciente tuvo enfermedades previas, hay grandes enfermedades similadoras. Historia de viaje. Tuvimos un caso de fiebre del Mediterráneo. Ese no lo diagnosticamos nosotros, sino ahí sí que el mérito es del doctor Brandt. El doctor José Luis Brandt Cabrera, maestro de nosotros, él llegó y el paciente era un viajero. Del aeropuerto le dieron a la emergencia con un abdomen agudo. Y el doctor Brandt le dijo, ah, este no, este es caucado, sigue todo. Y no, no es quirúrgico, no es un abdomen quirúrgico. De él en colchicina. Nosotros nos quedamos viendo todo, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Y le dimos colchicina y el señor se fue. Él le alivió el dolor. Entonces fuimos a, ahora vayan a estudiar fiebre del Mediterráneo. Casas canvásicas y entonces es una, como una serocitis peritoneal sin ese abdomen quirúrgico. Igual el gluconato de calcio, que nosotros utilizamos en un, como les decía, un dolor abdominal agudo, en un paciente intoxicado por plomo, que llega con ese abdomen intenso, y hemos tenido un par de casos, le ponemos un gluconato de calcio y el paciente es un olivio. Lo podemos revelar mejor en el clima. Entonces es importante también la historia familiar. Si han tenido casos similares, especialmente por la anemia hemolítica o la anemia de células falciformes, especialmente en la raza negra. Y entonces esos pacientes tienen crisis hemolíticas, pacientes con lúcus eritematoso, que no es quirúrgico, las crisis hemolíticas tienen historia familiar que pueden simular abdómenes que no son quirúrgicas. Esta diapositiva me encanta. Ahí está. Es difícil graficar el dolor. Pero entonces aquí nosotros miramos que el dolor del abdomen quirúrgico es la línea C. Es un dolor que inicia, es progresivo y no para. El dolor de la línea A, generalmente sucede en las gastroenterocolitis, pacientes con enfermedades inflamatorias, el dolor empieza, tiene su curva, pero empieza a disminuir en las primeras 24, 48 horas. Y el dolor tipo cólico, intermitente, tipo renal, viene el dolor, se alivia. Pacientes con colegistitis calculosa, un cálculo enclavado, se alivia y viene el cólico. Y aquí no se olviden que en Guatemala pues miramos ascariiasis también del colédoco, que es típica, ¿verdad? Y uno piensa y le hacen el ultrasonido y no tiene nada en la vesícula y el paciente sigue con dolor intermitente, tipo cólico, que es el que está el ascarii enclavado, caballan el wirsum o tapando el drenaje a nivel del colédoco. No hay nada en la vesícula. Y esto que sí es una verdadera catástrofe abdominal, una trombosis mesentérica, dolor y el paciente llega a choquear, una catástrofe abdominal tremenda. Entonces, nosotros lo que tenemos que evaluar es la línea C, en la parte que nosotros sabemos que ese paciente sí tiene un problema de dolor abdominal agudo y hay que ponerle la debida atención porque este paciente en un momento puede volvérsenos quirúrgico. No confiarnos mucho. También debemos de reconocer esto, ¿verdad? De que nosotros en el dolor abdominal, pues tenemos la parte visceral y la parte parietal. Todos dicen que el que duele es el peritoneo, la parte peri, el peritoneo parietal. Generalmente el peritoneo visceral duele por obstrucción o por distensión. Una obstrucción intestinal, un tumor, no hay tránsito, entonces se distiende. Hay obstrucción, un proceso inflamatorio y una trombosis mesentérica también. Entonces, debemos de saber distinguir bien bien el dolor parietal y visceral que es el típico y el que duele es el peritoneo. También debemos acordarnos que hay el dolor referido. ¿Cuántos dolores referidos como el que mencionamos de la neumonía basal derecha que se va a la fosilíaca derecha? El dolor referido es el infarto agudo en miocardio. El dolor referido es el cólico renal que se va a la vulva o al testículo. Entonces, tenemos los dolores referidos que nos están escondiendo una patología que no es donde nosotros la estamos buscando. Entonces hay que buscar síntomas asociados. Y por supuesto, la sensibilización duele porque duele. Por más que traten de simular un dolor abdominal es difícil. Uno lo puede usar cualquier tipo de extractor y estar seguro de que ese abdomen sí duele. Entonces, aquí tengo algunos tips que encontré también. Que los quería compartir con ustedes. Miren, el dolor abdominal difuso. Aquí tenemos una parte anatómica. Cuando hablamos de dolor abdominal difuso, pues obviamente es todo el abdomen. No tiene una ubicación. Y entonces, esos son los dolores más o menos que nosotros encontramos a veces en el dolor. Si se recuerdan de la gráfica, en la gráfica tipo D. Los catastróficos, ¿verdad? Trombosis mesentérica. Obstrucción intestinal. Ruptura. Peritonitis activa. Y obviamente, algunos otros síntomas que pueden aparecer en otras patologías que no necesariamente son quirúrgicas. Hemos tenido dolores abdominales y que el herpes zóster aparece hasta dos semanas después. O neuritis intercostales. Y hay que ponerle ese logo y logo y de repente le aparece. Y le va a aparecer, le dice, una vez queda mal uno. Pero aparece, aparece un alto porcentaje. Ese es el, cuando dijimos difuso allá. No está delimitado. En ese link que tenemos que hacer, a nada. Entonces tenemos que recordar toda la parte anatómica para tratar de ubicarlo. Y ya el enfoque semiológico en esa evaluación clínica que nosotros vamos a hacer. También tenemos el periumbilical. Cuando tenemos un dolor periumbilical, generalmente las estructuras que están a nivel periumbilical, pues ya sabemos nosotros que la fase inicial del apéndice, el colon transverso, diverticulitis o diverticulosis. Ahí tenemos también la parte del antro. Tenemos una bolsera péptica y tenemos parte del intestino delgado. Aunque la parte del intestino delgado es la que más se enferma, es la parte distal, ¿verdad? El ilion terminal. Generalmente sigue, seguimos viendo como es tejido linfoideo. Seguimos viendo mucho. Ahí, salmonellosis, fiebre tifoidea. Y algo que no estamos, estamos viendo también, son perforaciones cuando están fuera del ilion o más altas, pues debemos de seguir pensando en tuberculosis intestinal. El doctor Héctor Federico Castro Maldonado decía, mire doctor, cómo diferencias una perforación tífica de una perforación tuberculosa. Si el intestino delgado es el mismo, poco de la tos. Entonces se nos dice, las infecciones y especialmente la tifoidea, perfora de la mucosa a la cerosa. La tuberculosis perfora de la cerosa y la mucosa. Porque es más a nivel externo que nosotros encontramos cuadros de tuberculosis intestinal. Entonces ya tenemos, si se dieron cuenta, un dolor un poquito más focalizado. Un dolor a nivel epigástrico, pues es mucho más fácil. Porque a nivel epigástrico, ¿qué tenemos en este? A veces a mí me gusta dividir el abdomen en cuatro, no en nueve como lo divide su rosa. Porque para mí es más práctico en cuatro. Pero sin embargo aquí tenemos los dolores epigástricos o más altos, pues está la vesícula biliar. Tenemos los dolores referidos que habíamos mencionado. Pericarditis e infarto o en miocardio. Y tenemos también dolores pépticos y algunos problemas de tipo isquémico también que podemos tener. Ya se habla de la angina intestinal. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la angina de pecho, ¿verdad? Pero ya se habla en pacientes de aterosclerosis. Pacientes isquémicos pueden tener dolores abdominales y confundirse y hacer un diagnóstico bien difícil. Lo que están presentando es una angina, como dice el doctor Orlando que está en Costa Rica en su libro, Emergencias y Urgencias, angina intestinal. Y recientemente yo no lo creía, pero con el doctor Stocks allá en el hospital me dijo, Esta es una epilepsia abdominal. Mírala bien. Demos el tratamiento, saturémoslo con difenil y de antoinato y la observamos. A mí ya se está hablando de la epilepsia abdominal. Entonces tenemos que tener muchos, muchos tips en muchas cosas porque el abdomen parece tan sencillo y tan práctico, pero que nosotros todavía no podemos descubrir muchas cosas. Aquí tenemos ya el cuadrante superior del lado derecho. ¿Qué tenemos ahí? Sigue siendo la vesícula, sigue el ángulo colo hepático, el nivel hepático. Tenemos las neumonías con dolor referido y obviamente tenemos los problemas renales. Esto es importante porque cuando uno pide un ultrasonido de apoyo diagnóstico le describen todo eso. Y un ultrasonido dentro del maletín del médico moderno dice, ahora ya no falta ni el electrocardiógrafo portátil ni el ultrasonido portátil. Se ha agregado al esfimo, al estetoscopio, a su termómetro, al equipo que hemos usado siempre. Para ir a ver a un paciente se ha agregado lo portátil. Un electrocardiógrafo que no debe faltar y un ultrasonido. Entonces no es caro y obviamente pues es el, tengo una foto de cómo está el maletín moderno del médico actual. Donde incluye solo esos dos elementos, ¿verdad? Miren el cuadrante superior izquierdo. Entonces en el cuadrante superior izquierdo también que tenemos, corazón, angina de pecho, pericarditis, infarto agudo miocardio. Generalmente las pericarditis que vemos son más crónicas. Las pericarditis que hemos visto son tuberculosas en la mayoría. También tenemos a nivel péptico el colon, el ángulo coloesplénico. Ahí tenemos el páncreas, la fosa renal izquierda. Y obviamente todos los problemas de tipo cardiovascular isquémico que podemos encontrar también en esa región. A nivel suprapúbico es mucho más fácil. Ya nos vamos poniendo con el apéndice. ¿Por qué? Cuando son apéndices largos, hemos encontrado apéndices largos de secales prolongados, extensos. Embarazos ectópicos, abscesos, torsiones, enfermedad pélvica inflamatoria que es muy frecuente también. Y a nivel aquí, cistitis, litiasis y pielonefritis con dolores referidos. Entonces si se dan cuenta, lo que tenemos que hacer en el dolor abdominal agudo es tratar de buscar la parte eminentemente anatómica. ¿Qué encontramos en el cuadrante inferior izquierdo? Ya dijimos, la parte ginecológica, la parte renal, uretero, vesical y el colon. ¿Y qué es lo más frecuente del colon del lado izquierdo? Pues también diverticulosis. Es lo que dijimos que era clínicamente se comportaba como un apéndice contralateral. Y ahí está la famosa fosa ilíaca derecha, donde lo que nosotros encontramos más frecuentemente es el área pendicular. Tenemos el ciego también. El ciego, pues ustedes saben que es el depósito, el hábitat de algunos parásitos también, amebas especialmente. Los megacolón tóxicos son de origen secal, la mayoría. Y los problemas de orden ginecológico y renal. Aquí tenemos entonces el proceso de diagnóstico. Cuando nosotros, primero a la clínica, laboratorios, las imágenes y en un momento determinado así, pudiera llegar, si nosotros no logramos demostrar ninguna patología en ese paciente, pues obviamente tendrá que caer en el aspecto quirúrgico. Y esta me la encontré allí y me gustó mucho también para podérselas compartir. Porque muchas veces aquí tenemos nosotros algunas recomendaciones claves. Glóbulos blancos normales no descartan apendicitis. Aquí tienen ustedes las evidencias. Este es el consenso de evidencia orientada por enfermedad. Glóbulos normales no descartan apendicitis. Todos estamos acostumbrados a encontrar leucocitosis con velocidad de sedimentación normal. Famoso signo de Rosenthal, ¿verdad? Luego tenemos aquí, medición simultánea de amilasa y lipasa son recomendadas en dolor epigástrico. Ahí está también, es un consenso. La tomografía, elección en pacientes con dolor agudo en cuadrante inferior, izquierdo y derecho. La tomografía generalmente va para las fosas, los cuadrantes inferiores y el ultrasonido va para los cuadrantes superiores. Es como cuando una mujer se hace una mamografía. Yo he encontrado patojas de 18, aquí habrá algunos ginecólogos tal vez, pero patojas de 25, 30 años y le están haciendo mamografías. Cuando la regla internacional dice que mujeres abajo de 50 años con una mama sólida, pues el ultrasonido sigue siendo el de elección. La mamografía es para arriba de los 50 años en una mama un poco más flácida. Pero nosotros le hacemos de todo lo que podamos hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es el abuso y el abuso de la tecnología que creo que es un tema aparte. Es la referencia. Un estudio multicéntrico, más o menos mil pacientes en abdomen agudo no traumático, con una evolución de más de dos horas y menos de cinco días, todos con radiología, ultrasonido y tomografía. Análisis del panel de expertos es el cual aquí están los resultados. Miren ustedes, 65% de la categoría inicial urgente en imágenes no aportó ningún resultado. En el San Juan de Dios hicimos una correlación clínica de estudios en el abdomen agudo con imágenes radiológicas de la placa simple de abdomen no aportó nada. Sigue siendo clínico, salvo que tenga paciente una perforación, o que tenga pérdida de la matriz hepática y uno dude que ese paciente esté perforado. ¿Se recuerdan el famoso signo de chilaiditis, que se escribe suros? Es nada más la interposición del asa intestinal, en el hígado y se pierde la matriz hepática y no está perforado el paciente. Es ahí, tal vez en ese momento la radiografía nos puede ayudar un poco. El ultrasonido nos ayudó en los cuadrantes superiores en un 70% y la tomografía con una sensibilidad del 89%. La mejor estrategia, tomografía después del ultrasonido negativo, no es concluyente. No puede dar un margen de error hasta de un 6%, que es lo que escribe la literatura. El solo 50% de los pacientes necesitaron tomografía, y ya dijimos que la tomografía es importante especialmente para los cuadrantes del lado inferiores. En diverticulitis las imágenes contribuyeron significativamente al diagnóstico y la tomografía redujo la frecuencia de apendicectomías, que es lo único positivo que se ha encontrado. No precipitarse. Y aquí tienen los datos ya esquemáticos, miren. El dolor abdominal, 249 pacientes, aquí están las causas. Y la ayuda diagnóstica para estos, los exámenes radiológicos, la ayuda fue apenas del 18%. En lo que es pancreatitis, no ayudaron. Y en lo que es obstrucción y úlcera, no ayudaron en nada. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que tenemos que ser clínicos en el dolor abdominal. Y aquí es el resumen de todo eso. Y eso fue publicado por el American College de Radiología, donde dice, localización del dolor a nivel abdominal, pues si es superior derecho. Y es superior izquierdo, ultrasonido derecho, cuadrante inferior derecho, tomografía con contraste, cuadrante superior izquierdo, tomografía, cuadrante inferior izquierdo, tomografía con contraste. Y suprapúbico, ultrasonido. Esta creo que es importante, esa radiografía, porque nos puede servir. No sé si habrá algún radiólogo para que después lo pueda comentar, porque yo lo comenté precisamente hoy en la mañana, y me revisaron esta, me dijeron que les parecía que lo seguían manejando de una manera similar aquí en Guatemala. Con las indicaciones de imágenes específicas en estos porcentajes. Bueno, entonces aquí tenemos una referencia y vamos a entrar entonces a estos, a analizar algunos otros tips. En el dolor abdominal agudo, signos de alarma. Si el paciente tiene dolor abdominal y está con vóminos, tiene hemorragia gastrointestinal, se choqueó, tiene un shock, está hipotensos, pues algo pasó como catástrofe abdominal. Es importante si está embarazada o no. Si tiene embarazo esa paciente que puede tener una ruptura. Si tiene también procedimiento quirúrgico endoscópico reciente. Que eso está sucediendo, ¿verdad? Que se están complicando los audómenes post-endoscopía. Y si el paciente hace fiebre, debemos de pensar que existe alguna complicación mayor en ese abdomen que inicialmente no era quirúrgico. Obviamente también en el examen clínico hay algunos signos de alarma. Como ustedes saben, la variante en los signos vitales, si el paciente está hipóxico, cianótico, está histérico, o tiene signos de irritación peritoneal, y entonces uno, el paciente se le está yendo, se le está deteriorando. Y por eso la conducta quirúrgica es muy expectante. Lo evaluamos en una hora, sacamosle un control en una hora, pero muchas veces hay signos de alarma que nos hacen apresurar la conducta quirúrgica en un momento determinado. Paciente con leucocitosis, ha sido fallo rendal, que tenga todas esas complicaciones de laboratorio, entonces obviamente hace, que es un signo de alarma, y hay que proceder lo más pronto posible. No digamos si el paciente tiene ya una perforación intestinal y encontramos aire libre a nivel de la cavidad abdominal. Signos de obstrucción, o apilamiento de llantas, como se le ha llamado, viabiliares, gas, o algunas otras patologías que sugiera proceso infeccioso intraudominal. Eso es parte del cirujano, no sé, ya vino nuestro cirujano, ya está listo aquí. Entonces, aquí algunos problemas que no los vamos a tratar, porque este ya es parte del abdomen quirúrgico, pero le quisiera decir que nosotros allá tenemos una controversia en la emergencia, porque cuando el paciente llega con dolor abdominal, ¿quién lo mira? Lo mira el internista, lo mira el cirujano. Hemos logrado actualmente ya con los cirujanos de que todo dolor abdominal pasa primero al área quirúrgica. Es el cirujano que nos evalúa y nosotros como internistas entramos, o emergenciólogos como querramos, entramos en segundo lugar a monitorear de la mano, con el cirujano, ese abdomen. Porque encontramos que cuando nosotros, los internistas, nos recibíamos, pues teníamos un atraso mucho mayor en el tiempo. Y el tiempo es oro en este grupo de pacientes con dolor abdominal. Luego, cuando llegamos al diagnóstico, resulta que el cirujano en la emergencia, estoy hablando de San Juan de Dios, estaba ocupado en otra serie de cosas, incluyendo la violencia, el trauma y otras cosas. Entonces, hacía que se retrasara mucho más. De igual manera, hemos establecido muy bonitos acuerdos, pacientes con hemorragia gastrointestinal, por ejemplo, lo miramos nosotros. Los internistas, si podemos, depende, si no lo estabilizamos, vamos al cirujano. La flevitis o la tromboflevitis la miramos nosotros. Pero el pie diabético lo mira el cirujano. Entonces, esas son las conductas que tenemos que ir poniéndonos de acuerdo en el manejo de los pacientes con dolor abdominal. Esas se las puse solo por dos cosas. Miren el signo, 95% del abdomen agudo. El signo que más ayuda es el signo del sol. El SOAS, 95% con especificidad, dice él. Ahorita llevamos allá en emergencia, lo vamos a compartir, tal vez ahora que está el doctor Chávez Mesa aquí, llevamos 65 clínicos con nombre particular de apendicitis. 65. Todo diferente. Hasta el de Chávez y el de Alvarado tenemos ya ahí. Llevamos 14 signos patonomónicos de hallazgos radiológicos. Es que más signos, son los signos, no síntomas, signos de apendicitis, queremos hacer una edición especial para que le pueda servir a nuestros estudiantes en el futuro. Y de los síntomas, pues también les quería traer esta diapositiva. Miren, el dolor es el que más presentó al paciente, pero 84% también la anorexia. En el hambre le dice uno al paciente o al jovencito, al patojo, ¿verdad? Comiste, sí, en el hambre, sí, bueno, te quedó no tranquilo. Pero miren, hay un 16% que puede equivocarse. Y en medicina no nos podemos equivocar. Hemos aprendido en nuestra formación de que el error en medicina pues muchas veces se llama cadáver. No podemos. El doctor Chávez mencionó a la Facultad de Humanidades, les quiero consultar un conflicto que yo tuve con la licenciada Aida Dinsausti. cuando hice un objetivo y me dijo el estudiante al final de su práctica deberá hacer el diagnóstico de apendicitis en el 100%. El patrón de rendimiento que le estaba poniendo yo era el 100%. Y ya se empecinó que el patrón de rendimiento en la elaboración de objetivos era hasta un 95%. Muy bien. Entonces yo le voy a poner en mi objetivo que el estudiante en un 95% al final de su práctica deberá hacer un diagnóstico correcto de apendicitis. Muy bien, licenciada. Y el 5%. Quiere decir, licenciada, que de los 100 pacientes que va a ver se le van a morir 5%. Si es un familiar, son su pariente. Por supuesto que ya me cuelgaba esa vez, ¿verdad? Entonces el patrón de rendimiento en medicina debe ser siempre el 100%. Es lo que estamos perdiendo, ¿verdad? Estoy escribiendo un artículo ahorita que se llama la masificación de las residencias. En la formación de especialistas en este país. Es posible que en medicina interna tengamos 89 residentes en el San Juan de Dios. Importante, ¿verdad? Tenemos 4 horas profesor para 89 residentes y 5 jefes y 5 jefes de residencia. Entonces, estamos llegando a la masificación también de la residencia. Salir por salir y estamos perdiendo la calidad y la excelencia y el margen de errores se está ampliando. Entonces, la mascarilla y la mascarilla cuando Willy mira cómo lo resuelve ahí. Bueno, aquí tenemos la apendicitis tardía. Yo no creo, pero también el doctor Zacarías Copp dice que hay apendicitis crónica. Especialmente cuando el fecalito está a la entrada en la unión y entonces es un efecto de válvula. Se obstruye, se destapa, se obstruye, se destapa. En el caso de una niña, no niña, una señorita hija de un colega pediatra que hizo como cinco o siete veces apendicitis. Ya cuando estaba en quirófano borraba todo. Pero el cirujano atinadamente no la quiso intervenir nunca hasta que le llegó el dije. Pero fueron siete de Chepelión. Siete veces. Se le escapó al cirujano que tiene un efecto de válvula a la entrada de la unión uretero-secal. Entonces, si existe esa o no existe, pues nosotros no sabemos, ¿verdad? Entonces, ya vimos también que el 90% de las perforaciones generalmente de esos pacientes ocurren por medidas que uno puede atrasar. Entonces, aquí está. Ya para ir terminando, un resumen de todas las causas no quirúrgicas que nos pueden simular abdomen agudo. Síndrome intestino irritable, crisis diabética, cetoacidosis, uremia, paciente renal crónico, porfiria aguda hepática intermitente. Hemos visto casos que es un trastorno de las porfirinas, leucemias agudas, especialmente la leucemia en los niños, ¿verdad? Las linfoblásticas y por las crisis que hacen. Los negritos, dicen en Livingston, ¿verdad? Las anemias de células falsifonas, el plomo, piquetes de insectos, especialmente la laxocelosis y la viuda negra son las que dan más pancreatitis, a una picadura por alacrán, bota el calcio y tienen crisis y dan pancreatitis y reportadas. Un alacrán insignificante nos puede matar por pancreatitis. Un artículo se llama aracnoidismo, por esto me votaron ese mi artículo porque me dieron aracnoidismo viene de aracnoides y la aracnoides es una membrana del cerebro. ¿Por qué le puse ese aracnoidismo? Porque yo pensé en aracnido, ¿verdad? Y puse aracnoidismo y publicó un artículo sobre manejo de la picadura por alacrán y me cayó y ya saben que no lo arreglé pues así se quedó publicado y otros. Aquí está el dolor de cabeza de todos los estudiantes de medicina y de nosotros también cuando lo recibimos, ¿verdad? No sabíamos cuando nos tiraban el huesito al aire no sabíamos ni qué hueso es. Y perdíamos. Cuando el doctor Aguilera nos agarraba un hilo y nos decía ¿qué músculo es este? No sabíamos. La anatomía sigue siendo ahorita el 93% creo que perdió anatomía en la facultad pero es básica para el manejo del dolor abdominal agudo. La parte anatómica es vital. Ahí está la anatomía un repaso de los órganos de acuerdo a cómo nosotros lo vamos a encontrar. no se olviden de este tips hemos aprendido en el examen del abdomen y en todos los exámenes de inspección o auscultación pero en el abdomen es el único que se invierte. Yo miro allá le están manipulando el abdomen los cirujanos al paciente y después le ponen el estetoscopio cuando lo usan, ¿verdad? El cirujano casi nunca usa estetoscopio. No sé si es cierto. No, 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 no. Y estudiantes de medicina llegan también sin estetoscopio sin oftalmoscopio sin nada. A ver quién les presta para ver algo. Entonces es importante primero se ausculta el abdomen para ver si el paciente tiene ruidos intestinales y la característica del ruido le va a decir si es en alcantarilla si es de tipo obstructivo ¿cómo son los ruidos? Si ustedes se forman una idea ¿y dónde ponen el estetoscopio? Le digo a los muchachos ¿en cualquier parte lo ponen? No. La anatomía y la fisiología ¿dónde está la válvula heliosecal? ¿dónde hay más movimiento intestinal? ¿dónde el intestino grueso se une con el delgado? ¿dónde hay lucha? Ahí tienen que poner el estetoscopio para decir si tienen ruidos intestinales o no. Y luego háganle lo que quieran ¿verdad? Pero es aquí primero se ausculta y después se hace no como lo hacemos en las demás estructuras del cuerpo. ¿Viste la alicia? Ese le sirve para el dolor de cabeza para el dolor del pie para el dolor del codo para el dolor del pecho a saber quién lo inventó pero es maravilloso esa palabra mágica ¿cuándo le apareció el dolor? ¿dónde se localizó? ¿qué intensidad tiene? ¿cómo dio inicio? ¿qué estaba haciendo? ¿qué características? ¿tipo cólico? ¿es un dolor sostenido? ¿es un dolor sordo? recordemos la gráfica que vimos ¿a dónde se va? ¿dónde se va? ¿dónde se va? ¿dónde se va? ¿dónde se va? ¿con qué se alivia? ¿con qué posición? ¿alguna postura? lo que sucede verá que hasta médicos compañeros se han muerto porque se automédica un dolorcito autominado me tomé un antiespamódico unas enzimas digestivas llegan choqueados semicolectomías peritonitis insuficiencia renal y se mueren entonces esa palabra es maravillosa el alicia dolor de cabeza apliquen cepalea alicia aparición localización intensidad característica radiación alicia cepalea no sé yo cuando era externo y éramos externos ya la aplicaban como el damos en el edema o el pulmón luego aquí ya vamos aquí aterrizando no olvidar entonces que el dolor abdominal es una urgencia debe ser un diagnóstico rápido oportuno certero y sin precipitaciones un trabajo en equipo debemos de trabajar con el cirujano a la par o el cirujano con nosotros también si a él le llega primero el dolor abdominal y es un equipo porque ahí entra el cirujano entra el internista entra el anestesiólogo entra todo el equipo que debemos de estar pendientes y no se olviden siempre de esto ¿verdad? la historia clínica sigue siendo fundamental básica y para eso les traje esto miren esta cuando fue publicada aquí está la referencia 1999 esa diapositiva la he chineado yo muchos años porque me la regaló el doctor Carlos Basó Chinchilla el maestro creo que lo conocen también el doctor Basó me regaló esa diapositiva y me dijo mira no te olvides de esto nunca miren pues 75% de nuestro diagnóstico es la historia no hay para donde y más en el dolor abdominal ¿verdad? el examen físico apenas nos da un 10 que hacemos un 85 y miren aquí exámenes de laboratorio fundamentales nos ayudan nada más ya lo vimos en un 5% pero los procedimientos otros 5 ahora sí aquí estamos fritos ¿verdad? porque siempre tenemos un 5% que no sabemos que es lo que sí sabemos que es familiar de médico eso sí lo sabemos ¿verdad? pero no sabemos que tiene ese 5% y me encanta porque esto miren sigue vigente y lo estamos perdiendo con nuestros estudiantes con nuestros residentes y nosotros mismos la clínica sigue siendo fundamental para todo creo que si les tenía otra bueno aquí está este es el doctor Sir Zachary Kopp esa es la fecha de nacimiento el libro de él diagnóstico precoz del abdomen agudo nosotros le decimos la biblia del abdomen en Guatemala ya no lo traen nadie pero se consigue en México mandenlo nosotros hablamos de dolor abdominal en el paciente con cólera se recuerdan en el 1991 y entró la epidemia del cólera pensamos descubrimos algo nuevo y entonces describimos los primeros casos de abdomen agudo no quirúrgico en pacientes con cólera resulta que lo pudimos saber ahí tiene abdomen agudo en los trópicos ya no era descubrimiento de nosotros hemos tenido abdomen agudo por consumo de drogas cocaína hemos tenido en emergencia cocaína pacientes con dolor abdominal agudo la paratomía es en blanco pero como tienen que firmar un consentimiento para hacerle el examen de orina saben que las drogas pueden tardar tres o cuatro semanas en la orina entonces no se les puede documentar pero después confiesan que ellos consumen cocaína y fuimos a la biblia y ya lo tiene el descrito que el consumo de drogas como la cocaína da isquemia intestinal abdomen agudo no quirúrgica por eso le han puesto a este libro la biblia del abdomen agudo el doctor Jorge Henry Leiva tiene también un libro precioso que se llama el abdomen yo sé el doctor como si yo estaba un poquito malo pero también pero esta mandan a traer y es para su biblioteca muchas gracias y estoy a la orden por cualquier comentario gracias